¡Música! Continuamos adelante aquí en nuestros tiempos de Mogán al Día y en los próximos minutos vamos a hablar con un profesional que nos llega del municipio de San Bartolomé de Tirajana se ponía en contacto con nosotros a través de email pues pidiéndonos un poco de difusión de su actividad profesional y nos parecía bastante interesante hablar de todo este tipo de asuntos porque seguramente que ustedes están en el día a día bueno, es un problema que tenemos de siempre lo que tiene que ver con las adiciones y también con la dependencia emocional por eso vamos a hablar, como les decía, con un profesional que lleva ya un tiempo trabajando en este aspecto en la capital Gran Canaria y que desde hace poquito tiempo se encuentra también con un centro en San Bartolomé de Tirajana los saludamos ya, él es Nacho Sánchez y es terapeuta en adiciones y dependencia emocional Nacho, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenos días a todos y gracias por darme este espacio para compartir un poco mi proyecto Bueno, gracias primero por venir aquí al municipio de Moen que vienes de bastante lejos, me decías que de San Mateo pasando por Las Palmas, luego Paspalomas y ahora aquí en Arquineí que es donde nos encontramos nosotros Yo soy natural de Gran Canaria y me recorro toda la isla muy a menudo porque me encanta contactar con la gente me encanta disfrutar de la zona norte, de la zona sur y bueno, esta es mi costa preferida, Costa Mogán donde no hace tanto viento como en San Mateo Así es, así es Bueno Necho, ahora hablamos un poquito primero de tu proyecto empresarial luego si quieres hablamos también un poquito de todo este mundo que estos días también se está hablando muchísimo es algo que nos viene acompañando desde hace desgraciadamente bastante tiempo yo creo que podemos decir desde que el hombre es hombre Sí, las adicciones han sido parte del cerebro humano desde que el cerebro humano existe la adicción en sí, ahora hay unos estudios que demuestran que muchas personas nacen nacemos con el gen de la adicción y otros se desarrollan a lo largo de la etapa de la infancia o durante la etapa de la vida hay personas que incluso desarrollan adicciones en edad madura una vez que han dejado por ejemplo su trabajo lo que pasa es que ellos no sabían por ejemplo los work addicts, los adictos al trabajo nosotros hemos trabajado con personas que crearon empresas muy grandes y fueron grandes profesionales pero ellos eran adictos al trabajo y al dinero y no sabían, una vez que vendieron su empresa la adicción se trasladó al alcohol y tuvieron que ser tratados del alcoholismo en cierto modo la adicción es esa voz interior que te dice siempre más y mejor y la adicción tiene muchas caras y se disfraza de muchas formas puede ser adicto al trabajo, puede ser adicto al móvil, puede ser adicto a la comida puede ser adicto al sexo, puede ser adicto a la raíz de la adicción que son todos los defectos de carácter y todo el historial del ser humano a nivel personal tiene muchísimas caras y nosotros lo que hemos deseado es un método para atajarlo desde la raíz y utilizar métodos novedosos técnicas de los que se llaman terapias 3D de última generación como las técnicas de liberación emocional y métodos tradicionales como el trabajo del Sistema Minnesota que son los famosos 12 pasos y la terapia cognitivo-conductual que funciona no solamente en adicciones sino que funciona a nivel de depresiones, de ansiedades es también una de las últimas que se trabaja desde el siglo pasado ¿Desde cuándo te dedicas a esto Nacho? Bueno, yo he trabajado con adictos desde hace 17 años más o menos y he estado trabajando en el mundo de las adicciones y también he trabajado, mi carrera, lo que yo estudié yo estudié turismo y dirección y gestión hotelera y he trabajado también en el sector de la hostelería por eso conozco muy bien el municipio de Moa porque he trabajado en empresas de aquí del sur de la isla y también, bueno, mi afición o mi vocación por la adicción fue porque yo mismo desarrollé la adicción entonces yo la empecé a trabajar para mí a mí me ayudaron yo estudié y aprendí todo lo que se refería al problema que yo tenía y decidí también ayudar a personas que tenían el mismo problema que tengo yo por eso yo no tengo ningún problema en romper mi anonimato porque todo este tipo de enfermedades tiene unas connotaciones negativas en la sociedad y por eso se trabaja a veces desde un formato de anonimato pero yo no, para mí es una, no tengo nada de que avergonzarme porque no me castigo por ello sino simplemente el pasado fue un pasado de determinada manera y gracias a todo lo que he aprendido pues hoy mi vida es completamente diferente y yo trabajo con las personas no desde una parte intelectual sino trabajo desde una experiencia de vida lo que yo enseño, lo que yo transmito y la forma en la que yo ayudo no es que yo haya aprendido en una universidad unas técnicas yo trabajo desde la vivencia personal desde la experiencia de vida entonces yo me puedo comunicar mucho más fácil con otros adictos que una persona que no lo es eso te iba a decir esa es mi ventaja esa es la ventaja de en este campo y también en otros muchos que uno cuando habla desde su experiencia personal puede hablar con conocimiento de causa no está hablando por una teoría sino más bien por la práctica no, no, yo sé lo que siente un adicto sé cómo piensa sé cómo sufre sé que no es una persona que tiene una falta de principio una persona que por sí mismo ha destrozado su vida o un depravado yo entiendo cómo funciona la estructura mental del adicto y también sé y puedo transmitir la forma en cómo cambiar todo eso cómo hacer un cambio de vida cómo cambiar los hábitos y cómo cambiar tus pensamientos y cómo cambiar tus sentimientos bueno, has comenzado con un centro en Las Palmas de Gran Canaria y ahora desde hace poquito tiempo te has venido al sur ¿por qué esta motivación de venirte aquí concretamente al municipio de San Martín de Tiraján? sí, yo quería enfocarme a la zona sureste de Gran Canaria porque yo tengo algunos compañeros que trabajan la misma forma que trabajo yo en Las Palmas entonces ellos ya o sea, considero que la zona de Las Palmas ya los habitantes de Las Palmas tienen la posibilidad de acudir a ellos que están en esa zona y yo pensé que posiblemente para la población del sur de la isla es una población que trabaja en la hostelería que son sectores que son bastante sacrificados que son sectores en los cuales hay mucho alcohol alrededor y posiblemente sentí la necesidad de que mi lugar ahora mismo está en el sur de la isla ayudar a la gente del municipio de Mogán de San Bartolomé de Tiraján incluso de Santa Lucía y para estar más cerca para poder estar más cerca de las personas que realmente necesitan ayuda y que yo solo puedo servirles puedo hacer un servicio a estos municipios Concretamente ¿Dónde encontramos? ¿Dónde tienes el centro? Yo el centro lo tengo en la calle Adelfa 10 que es la bajada que está por el Hotel Folía es la calle que baja y normalmente trabajamos de la siguiente manera nosotros hacemos unas entrevistas primero porque el programa que yo la forma en la que yo trabajo no es para el que lo necesite es para el que lo quiere y hay una pequeña diferencia entre la persona que lo necesite porque puede ser que haya muchas personas que lo necesiten pero no todo el mundo tiene el compromiso personal para hacer este trabajo entonces eso tiene que ser así entonces primero hacemos una entrevista por teléfono y después nos vemos y vemos cuál es la la parte de negación que es el mayor componente de esta enfermedad es la negación qué cantidad de negación tiene el paciente o el cliente para involucrarse en el proceso porque bueno el proceso tiene 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 que tener un compromiso muy importante tiene que pasar a ser la prioridad número uno en el ser humano el adicto en concreto o el codependiente ya tiene un nivel de sufrimiento y de adicción al sufrimiento que normalmente viene a recuperarse cuando ha tocado un fondo que le ha hecho despertar le ha hecho pensar bueno realmente la cosa va mal y ahora tengo la necesidad realmente de cambiar entonces es cuando va a buscar ayuda pero otras personas te vienen porque tienen a la pareja a la madre no tienes que ir allí a recuperarte pero él mismo no está convencido entonces es mucho más difícil hacer un proceso de cambio cuando es alguien que te está empujando o tienes el miedo de que te van a echar de tu casa o de que has perdido a tu pareja y por eso pero bueno eso también lo podemos trabajar a nivel a nivel podemos llegar a quitar la negación para pero siempre es importante hacer una entrevista primero y profundizar en el nivel de compromiso y de aceptación eso hablábamos antes de empezar la entrevista que sobre todo al final tiene que querer y eso a veces es complicado casi que te tienes que ver prácticamente desahuciado para cambiar esa chispa que diga oye necesito ayuda tendré que pedirla si la negación es muy importante yo recuerdo estar en las palmas porque nosotros hacíamos mucho también servicio en la calle estar con el típico chico que te está limpiando los cristales que se nos da con una barba larguísima sin dientes lleno de pijo sucio de no ladarse y decir oye tú no crees que tienes un problema y a lo mejor te convendría empezar a recuperarte de la edición o sea no 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 si yo controlo yo fumo crack cuando yo quiero yo eso lo controlo o sea cuando tu nivel de negación es tan grande ahí no es tan fácil ¿no? porque no no es que tú pienses oye voy a perder el tiempo con esta persona pero es que realmente no todo el mundo tiene esa esa creencia o esa necesidad de recuperarse esa falta de negación ¿no? entonces bueno todo el mundo es especial y todo el mundo para mí tiene 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 derecho a cambiar su vida pero esto no es así muchos lo necesitan y no todo el mundo lo desea ¿no? si este tipo de casos están como bien dices están en el extremo que nos hablan muchas veces se utilizan de ejemplo para para incidir sobre todo los más jóvenes en no caer en la adición o en la tentación pero que ni así muchas veces ¿no? el ser humano ni con este tipo de ejemplos muchas veces somos capaces de decir pues no tengo que ir por este camino ¿no? nos tenemos que ver envueltos en él pero luego hay casos como bien decías que hay gente que la negación la lleva prácticamente hasta el final de sus días ¿no? si bueno lo bueno ahora mismo es que hay mucha más información de la que había antes nosotros tenemos unos grupos que hacen información pública y hemos ido a colegios a institutos a hospitales a cárceles y bueno cada vez hay más cada vez hay más información pero si una persona dentro de la nueva teoría de que naces con el gen y lo desarrolla necesita ayuda necesita necesitas aprender cómo funciona su mente para poder realmente mantenerse libre de cualquier tipo de sustancias y adiciones y eso necesitas aprenderlo con alguien que te lo enseñe porque no naces con ese conocimiento y ahora que hablas de mucha más información yo digo que vivimos bueno se está hablando ¿no? de quizás en una sociedad sobre informada ¿no? tenemos muchísima información estamos también en una sociedad estos días donde tenemos más más posibilidad de caer en la adicción antes hablabas de móvil hablabas de gracia hemos multiplicado las opciones de ser adictos a algo desgraciadamente hay un problema de base y es que se está perdiendo la naturalidad de la comunicación intrafamiliar ¿no? cuando vemos una familia sentada en la mesa y cada uno con un dispositivo móvil o con una televisión en la cual no hay comunicación entre ellos realmente estamos con este sistema de digitalización estamos creando población adicta en general o sea en abundancia porque realmente es curioso porque lo contrario de la adicción no es falta de amor no es el miedo que en parte sí lo contrario de la adicción es la desconexión las personas adictas son personas que se quieren desconectar de todo que están desconectadas de sus emociones de sí mismo y de lo de los demás ¿no? entonces la conexión emocional la aprendes en tu entorno familiar nos enseñan nuestros padres en colegio nuestros amigos pero el mundo virtual el mundo de internet ha hecho que haya como una especie de conexión en una en un mundo tridimensional o cuatridimensional de las redes sociales en donde la gente busca un montón de likes como queriendo una aceptación de mucha gente que ni siquiera conocen ni saben cómo son ni le conocen a sí mismos pero eso es lo que eso es lo que están interpretando que es la realización personal es más estoy viendo muchísimos niños pequeños que quieren ser youtubers hoy en día y están viendo continuamente tutoriales o viendo youtube o youtube kids o youtube y realmente si ese niño se desarrolla esperando desarrollo personal o espiritualidad a través de redes sociales y no la trabaja en el mundo emocional que debería aprender que es en su familia en su entorno familiar por ejemplo a la hora de comer la familia debería comer toda junta sentada y apagar la tele y que nadie tuviese ningún móvil en las manos para que los padres pudiesen hablar con los hijos las madres pudiesen hablar con los hubiese una una conexión familiar porque eso es lo que se está aprendiendo y eso es lo que hace que después busques satisfacciones fáciles en redes sociales y después en el día a día quieres todo ya y fácil queremos todo inmediato y fácil como también lo que te comentaba estos días se habla mucho y es parte también de este mundo digital el juego el juego al instante y esa manera que buscamos de solucionar nuestros problemas precisamente apostando sobre todo en el deporte que es lo que está haciendo muchísimo daño se está tratando de inculcar o de realizar cambios en la ley que permitan precisamente que jóvenes no caigan en esta edición si lo que te estaba comentando antes que casi nadie sabe es que las personas que juegan no crean una adicción por ganar crean una adicción por perder realmente lo que refuerza su creencia interna y lo que provoca el desarrollo de la enfermedad de la adicción es perder porque cuando tú notas que has perdido hay una creencia interna que probablemente fue inculcada o fue metida en tu cabeza por alguno de tus padres o alguno de tus profesores o alguien que a lo mejor te mete la idea de que tú no eres pálido de que tú no eres lo suficientemente bueno o tú no vales la pena entonces cuando has perdido todo eso es lo que te viene encima te viene soy un mierda mira lo que he hecho he perdido mi dinero ese sistema de creencia negativo es lo que se refuerza y que pasa que quieres después compensarlo ¿cómo? volviendo a jugar para ver si recupero el dinero para que a la vez poder superar ese sistema de creencias que tienes interna incorporado y que te está diciendo que no eres válido cuando realmente si tú creyeras que tú eres una persona válida que mereces todo el amor y que tienes toda la capacidad de amar y que estás completo de entrada tú no necesitas ni jugar porque no sientes la necesidad de ir a tener ninguna satisfacción inmediata porque ya te sientes bien el vacío que tenemos los adictos es un vacío de amor y como tenemos ese gran vacío de amor intentamos llenarlo de cosas externas pero como ninguna de esas cosas es amor es simplemente una alteración una satisfacción rápida de una copa de un consumo de una sustancia química o de una relación sexual pero al no ser amor realmente no llena siempre el cerebro te dice más más y mejor más y mejor y también te dice busca pero no encuentres busca pero no encuentres vas a buscar y no vas a encontrar porque no sabes cómo funciona tu mente cuando aprendes cómo funciona tu mente ya empiezas a ver de qué forma puedes llenar ese vacío y eso es lo que nosotros hacemos en Hemocentro por eso te iba a preguntar por esa terapia y por ese método novedoso que viene casi como todo este tipo de cosas de Estados Unidos me decías si una parte viene de Estados Unidos y bueno casi la verdad que las tres que yo practico han sido desarrolladas en Estados Unidos y pasaron también por la Reino Unido países escandinavos y tal y después llegaron aquí yo lo conocí a través de de unos chicos que vinieron de Suecia que estuvieron en la escuela Jeniker que se llama Miguel Johnson y Luis y ellos vinieron aquí al principio hace como 18 19 años y yo trabajé con ellos y me ayudaron un montón fue muy importante esa etapa y después hice una una periodo de formación con Miguel junto con su pareja Lola Sola que tiene un centro en las palomas que se llama Paradox que son los que los punteros son muy buenos y después yo encontré limitaciones que yo creía que podían ser mejoradas y entonces me fui por la rama de las técnicas de liberación emocional porque encontré que durante el proceso que trabajamos que va llevando como unos pasos un proceso que la primera es el reconocimiento es sentir declarar esteramente impotente ante tu adicción es la rendición lo que llamamos la rendición total y después incorporar la capacidad que tiene de soltar el control de tu enfermedad porque parte del problema es que durante mucho tiempo te has dicho que tú solo puedes cuando tú realmente no has podido nunca es como subirse a un ring a pelearse con Mike Tyson y siempre te da una paliza y siempre sales sales perdiendo y después ya desarrollar qué capacidad tiene de soltar el control y después desarrollar la confianza en lo que se llama la alianza terapéutica la la confianza con tu terapeuta para realmente poder confiar en él y dejarte guiar y una parte este tratamiento es una parte muy importante de obediencia a mí me costó años aprender la obediencia porque parte de mi propia enfermedad era la terquedad y el querer hacer las cosas como yo creía que debían ser y hasta que no aprendí ese concepto de obediencia y no me rendí no empecé a realmente tener cambios pero bueno por eso emití las técnicas de liberación emocional para ese cambio hacerlo de una manera más rápida y entonces yo cuando encuentro ese tipo de bloqueos que tienen mucho que ver con la vergüenza y la culpa aplico la técnica de liberación emocional que lo que hace es que conecta con recuerdos y traumas del pasado y a través de la digitopuntura la otra técnica que se llama EMDR que es movimiento reticular con los ojos para hacer un barrido por todo el cerebro trabaja también la respiración son las partes de esta técnica la técnica del tapping y una vez que tú has conseguido reducir la intensidad de ese trauma de ese recuerdo notas un cambio interior porque todo eso está alojado en la micromemoria de cada una de nuestras células desde la perspectiva holística y eso como en nuestro consciente diario no parece que esté ahí porque no pensamos en eso pero cuando trabajas a nivel profundo de repente empiezan a aparecer y empiezas a recordar y bueno en un principio le damos una nota lo cuantificamos del cero al diez porque el cerebro humano es estructural y es estructurado entonces necesita necesitamos medirlo o sea sientes vergüenza o culpa o sientes depresión del cero al diez que nota le das a esa depresión y después de hacer un par de rondas notas como ha bajado siempre hay siempre disminuye y una vez que has podido disminuir aplicas otra vez ronda hasta que lo bajas al mínimo una vez que vas al mínimo desaparece desaparece porque porque ya no la técnica lo que hace es como cuando se te rompe el ordenador y tú lo desenchufas y lo enchufas has conseguido distraer la emoción negativa el trauma durante un tiempo en lo que has desenchufado y enchufado el cerebro con la digitopuntura y al rato notas como oh pero si me siento ya recuerdo pero no siento no tengo sentimiento negativo asociado al recuerdo ese es el gran el gran cambio de las técnicas de liberación emocional el poder recordar cosas y no sentir lo notas sobre todo en la expresión de la cara de la gente cuando recuerdas algo y haces tal y incluso gente que llora y como después de unas cuantas rondas dices coño y ahora lo puedo recordar pero ya no me afecta tanto y ahí es cuando puedes seguir avanzando entonces esa técnica sirve mucho para la depresión y la fobia las ansiedades pero yo la he mezclado para trabajarla con adicciones para poder avanzar en ese sentido si es decir detrás de todo este tipo de adicciones siempre hay una situación traumática siempre escuchamos eso si casi siempre han habido han habido malos tratos abusos no digo abusos sexuales que también los hay pero a nivel el el abuso verbal que a veces es todavía más negativo efectivamente son abusos de humillaciones de malos tratos a nivel psicológico eso se queda muy marcado a veces hay niños que les duele más que los humille delante de sus hermanos o delante que le des un golpe entonces bueno un golpe también es una humillación pero casi siempre viene y que pasa que cuando tenemos padres que bueno los padres te dan lo que ellos han recibido cuando tenemos padres que sus padres fueron gente que a lo mejor vino de la guerra bebían alcohol gente que venía de traumas de experiencias de vida dura trataron a sus hijos de una manera brutal y ellos a su vez a sus hijos entonces es como un trabajo que viene de atrás ¿qué hacemos nosotros? romper la cadena ¿cuál es el objetivo nuestro? vamos a romper la cadena vamos a deshacer esa cadena que nos tiene atados de generaciones anteriores y vamos a desarrollar una nueva forma de vida basada en el amor y transmitirle eso a nuestros hijos para que nuestros hijos oye transmitan amor a sus hijos y a los que le rodean salir de a veces lo que llamamos el patrón de víctima ¿no? el patrón de víctima está muy catalogado en el cual todo me pasa a mí todo el mundo está confabulado contra mí es una adicción al sufrimiento soterrada en el cual la persona no se hace responsable de sus sentimientos la culpa la hecha a todo el mundo que es algo por otra parte Nacho muy también de estos días esta sociedad en la que vivimos en la que la culpa siempre es de otros nosotros solo tenemos derechos los deberes los tendrán otros eso también es un poco parte también de esta educación llámeles como sea que estamos también estos días viviendo claro lo vemos a nivel social mucho en los políticos la clase política la vemos a muchos niveles pero eso no quita que no tengamos que hacernos responsables de los que nos tocan nosotros lo que hacemos es revertir la situación de tal forma que la persona sea responsable de sus sentimientos y deje de echarle la culpa a nadie porque tú echando la culpa a los demás no vas a solucionar tu problema pero tú ha sido responsable de tus sentimientos si vas a solucionar tu problema es el primer paso para realmente poderlos cambiar reconocerlo y hacerte responsable y decir bueno esto es lo que hay y esto es lo que soy y esto es lo que voy a hacer a partir de ahora ahí es con donde entramos nosotros donde entra la ayuda porque no te vale ir a recurrir a tus padres tus padres son los que te han dado toda esa basura emocional que vas a ir a un profesor un profesor tiene su vida y su trabajo y algunos son muy buenos y transmiten muchos valores pero si viene del núcleo del núcleo familiar es muy difícil te voy a preguntar por el tiempo que puede durar pero esto me imagino que no es un tiempo nunca medido para que una persona pueda superar una adición todo depende también del grado ¿no? si normalmente con esta técnica involucrando la técnica de liberación emocional dejas de sentirte mal en un mes en un mes en poco tiempo dejas de sentir mal ¿qué pasa? que una vez quitada esa parte hay que aprender a vivir la vida sin el consumo sin recurrir a nada y ahí es donde viene el trabajo y a veces hay que prolongarlo sobre todo si estás trabajando en unas adicciones por lo menos al año es cuando se supone que ya estás bastante a salvo de las recaídas y el tema por ejemplo de la codependencia tarda un poco más porque la codependencia ya tiene más que ver con un sistema de creencia nuclear familiar y tarda un poco más pero aquí siempre va a haber un apoyo y un recurso que es que nosotros no nos interesa que la gente deje una droga y se enganche un terapeuta porque entonces seguimos en lo mismo a mí lo que me interesa es que la gente aprenda yo no le voy a solucionar el problema yo le voy a coger la mano y acompañarlo por un tiempo pero no le voy a solucionar el problema yo no tengo una varita mágica que te voy a tocar y digo pling y ya estás curado no ese no es el trabajo yo le voy a enseñar a hacerse responsable de su sentimiento responsable de su proceso responsable de su enfermedad y enseñarle cómo es lo que tiene que hacer y yo como a mí me va a tener siempre como recurso a mí me van a tener siempre como recurso yo todavía hay gente que llevamos 15 años que nos conocemos y todavía mantenemos el contacto y todavía y lo ideal es que después las personas recurran a los grupos de autoayuda y los grupos de autoayuda son voluntarios no se pasan en revistas y va la gente cuando realmente lo necesita puedes llamarme a mí o puedes acudir a tu terapeuta como amigos que vamos a hacer y también puedes acudir a estos grupos y tener un recurso social para por ejemplo las personas que vienen los codependientes no tanto pero sí las personas que vienen de adicciones fuertes por ejemplo durante mucho tiempo no pueden seguir teniendo el mismo círculo de amigos porque son los amigos con los que consumen entonces hace falta una red social y ahí es donde terminen los grupos de autoayuda los grupos de autoayuda consigues gente que realmente siente piensa y es igual que tú y aparte es un recurso social creas nuevos amigos creas nuevas relaciones y te desarrollas con gente que realmente te va a comprender y te va a dar un buen consejo no te va a llevar por el mal camino porque son personas que están también en el mismo proceso de recuperación son personas que han salido de las adicciones y que avanzan juntos hacia el apoyo la relación sana y el amor fraternal entre hermanos Nacho por último queremos que un poco publicitarte hablabas antes donde te encuentras pero como te contactamos número de teléfono web me decías que estás trabajando también la parte de promoción vía redes sociales si yo he creado una página web que se llama emocentros.es ahí hablo un poco de los tratamientos y los trabajos que hacemos también tengo mi teléfono también aparece en la página web que es el 628-01-6800 emocentros.es ahí tienen toda la información ahí lo tenemos el número de teléfono en pantalla y el nombre del centro que añadirle de punto es pues ahí pueden hacer sí 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 yo ahí en ese en esa en esa página web voy a también a introducir vídeos de 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 alguna técnica de autoayuda estrategias que puedan servir a la gente estrategias para familiares que tienen que tienen familiares con problemas de adicciones cómo pueden hacerlo cómo pueden recurrir a técnicas para echarle una mano y bueno todo lo que pueda servir para ayudarlo lo iré lo iré poniendo ahí en ese en esa en esa página web yo soy muy negado con el tema de la red social y la página web ya te estaba diciendo que hasta el otro día no tenía ni tel pero bueno todavía hay que ponerse al día un poco y estoy cada vez aprendiendo más y también estoy colaborando con QDQ que es una empresa que que son están tienen tienen a nivel nacional mucha experiencia y gracias a ellos estoy escapando me están me están ayudando mucho pues nada esperamos que esto haya servido un poquito para promocionarte Nacho también para un poco reflexionar sobre estos problemas que que vivimos en nuestro día a día y sobre todo lo más importante que podamos ayudar a todas esas personas que que estén pasando por una situación de este tipo sí que no lo duden en llamarme o en entrar en la página web y yo estoy siempre disponible para si en ese momento no no respondo a la llamada más tarde la responderé pero siempre respondo a todas las llamadas Nacho Sánchez terapeuta en adiciones y dependencias muchísimas gracias y nada que te vaya bien y que pues eso podamos llegar a los que están pasando por esta situación complicada aquí en el sur de la isla de Gran Canaria yo creo que sí yo creo que sí que va a ser un revulsivo muy positivo para las personas que tengan este problema muchísimas gracias Nacho nosotros que como es habitual hacemos un nuevo alto a la vuelta otros temas aquí en Radio Televisión Moga LINE сы leves las 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 las